Esto sería el hisopo para meter por la fosa nasal, ¿vale? Aquí viene el líquido para mezclar y el taponcito. Y después aquí ya viene lo que es la bandejita, para una vez haber cogido la muestra, se mete el hisopo dentro del tapón y se echa lo que es la gotita en la bandeja. Eso sí, es súper importante, si has estado con un positivo, realizarte el test de 4 a 7 días, ¿vale? Va a estar con un positivo, la gente se piensa que yo he estado con un positivo y le va a salir positivo. No, hay que esperar de 4 a 7 días, es lo más importante.